Música Solo te dejo, solo te deseo Mira Sofía Si tú ya no sigo, si tú ya no sigo Diga Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que yo sé que no Sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía Si tú ya no sigo, si tú ya no sigo Dices que la más feliz es tuve la razón, tuve la razón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!